¡Gracias! 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 ¿Acaína? ¿Acá? ¿Quién? ¿Eso es el menino? ¡Ya! Dijimos que se que mañana no voy a poder ir del... No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora tiene una... Una vidaya... Y ahí empezaba hace dos meses. Empezaba hace dos meses y... ¡Gracias! Te lo había dicho, ¿no? No, no lo había dicho. No. ¿Cuándo? Te lo había dicho. ¿Pero sigue haciendo gimnasia o no? Ahora está haciendo gimnasia o no. ¿Y ahora te haces que me lo hiciste, tío? Sí. Empezó y a los dos meses fue ahí... ¡Gracias! 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 ¿No? El chavo que me trono. Uno de la mierda, ¿no? Un soldado mexicano, no vio a hacer competencia. El chavo que me trono, que dijeron que me digas dos meses pasa si cuánto... Es un mils. ¡Bien! ¡Ahí sí, eh! ¡Gracias! 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 ¿Bien, Baudí! ¡Bien, Baudí! ¡Bien, Baudí! Gracias. Un mes y medio. 26-14, pierde dos reglas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.